de la revista. Mire, el caso de Florán Cacé, Israel Vallarta, va mucho más allá de Loret de Mola, o lo que usted guste. Muestra con una crudeza brutal, y ahorita que escuchábamos la voz de Florán Cacé, y cuando hemos platicado con Guadalupe Vallarta, cuando hemos escuchado a Israel Vallarta, a sus hermanos, a sus sobrinos, cuando escuchamos a los, a la hija, a la esposa de David Orozco, que murió por las torturas que recibió, nos muestra con brutal crudeza como las propias autoridades, medios, ONGs, activistas, estructuraron y estructuran un estado criminal, perdón, pero que hace negocio con el secuestro, con la droga, con la desaparición forzada, y todo como parte, nos decía ayer Michael Chamberlain, ¿no? Como parte de control social. Mi queda Laura Barranco, periodista, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, mi querido Jesús, aquí, escuchando la parte que estabas presentando previo a la entrevista, un placer y saludos al auditorio. Oye, Laura, tú y yo hemos platicado muchas veces de tu papel en Televisa, el papel de Loret de Mola, pero en alguna ocasión tú y yo también platicábamos en revelaciones de la octava digital, lo que había detrás de este montaje, es decir, que no solamente fue uno, que era un sistema que operaba de esa forma Genaro García Luna, vinculado con estos personajes que Annabelle Hernández y Manuel Stills, definen como infiltrados en la sociedad civil que son supuestos activistas, con medios de comunicación, por supuesto, con empresarios, en el caso de Margolis, un sistema, mi querida Laura, que nos muestra la forma de cómo aquellos que tendrían que cuidarnos son los que nos están dañando. Híjole, pues sí, efectivamente muestra lo podrido del sistema de justicia y de procuración de justicia del Estado mexicano y pues simplemente ahorita te agrego dos cosas importantes. ¿Cómo es posible que Luis Cárdenas Palomino esté preso por la tortura que cometió contra dos integrantes más de la familia Vallarta y que Genaro García Luna se encuentre ya bajo proceso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y la corrupción a la que llegó durante el sexenio de Felipe Calderón e Israel siga ahí y no nada más él, su hermano Mario y su sobrino Sergio. No, o sea, qué es lo que está pasando o quién realmente mueve esos hilos. Es realmente preocupante y bueno, también que hayamos sido testigos, muchos mexicanos, de cómo en enero pasado René, uno de los hermanos de Israel Vallarta, que logró ser liberado, que logró ser absuelto y que también fue objeto de las represalias de, pues por haber él denunciado las anomalías en el proceso en su contra, en las acusaciones en su contra, fue, intentaron nuevamente detenerlo de manera arbitraria con engaños. ¿Dónde estaría ahorita René si no hubiera sido por eso? Entonces, imagínate, tratemos de pensar y ponernos un poquito en los zapatos de toda la familia, de toda la familia, no nada más de las personas que están en prisión, yo estaría paralizada de miedo. Tú estuviste cerca, Laura, también has estado cerca de una u otra manera con Florence Casse. ¿Qué ha pasado con ella en todos estos años? Pues ha intentado rehacer su vida, sin embargo, pues es constante que pues tiene subidas y bajadas emocionales. No ha de ser fácil, a pesar de que pues el encarcelamiento de ella alcanzó los siete años, rehacer tu vida, los momentos que después vivió no fueron sencillos todavía. Intentar comenzar de nuevo en su país, primero pues había un furor, regresó su país, mucha atención mediática sobre ella. Sin embargo, cuando todo eso desaparece y te encuentras, yo creo que ante la, pues, ante tu camino, ¿no? Tu propio derrotero, que, cómo, qué hacer, cómo hacer, por dónde empezar, no ha de ser fácil. Y yo he tenido contacto con ella, se podría decir que me siento amiga de ella y está intentando hasta la fecha reconstruirse internamente. Y es por eso que, por ejemplo, a mí me sé, me da muchísimo coraje con, con personas como Pablo Reina, que sean tan, que con una ligereza tan irresponsable, escriban libros usando su nombre, sabiendo que ella es víctima, que ella es inocente. Y si tuviera la duda, no tiene ningún derecho a, a estar manoseando el nombre de, de, de Florence, para, además, el colmo, obtener recursos para vender un libro. Se me hace deleznable y muy reprobable de su parte. Porque ese es otro punto muy interesante que tú y yo lo hemos manifestado, incluso en charlas personales, mi querida Laura. ¿Cómo los medios, y ahorita mencionabas a Pablo Reina, hemos criminalizado a una pareja desde un principio, desde un principio nos colgamos de la narrativa oficial y todavía hoy, como bien señalas, hay personajes como él, como el propio Loret, como otros más, que de verdad se atreven a decir, son culpables, se atreven a tener dudas de la inocencia y demás. Y es ahí cuando piensas, hasta qué punto traen los medios, no los periodistas, porque siempre he dicho yo que hay diferencia entre medios y periodistas, pero, ¿cómo podemos caer en esa irresponsabilidad tan grave? Pues, fue la escuela, ¿no? Donde, pues, por muchos años, décadas incluso, pues, en México se hacía eso, se fabricaban cosas, se fabricaban culpables para que las instituciones intentaran ahí lavarse la cara y decir, fingir que estaban trabajando. Pero, efectivamente, como me lo preguntabas al inicio, ¿cómo es posible que siga prevaleciendo la injusticia sobre la familia Vallarta? Pues, eso te habla de lo podrido que está el sistema. Y cuando el presidente como que echaba en cara, reprochaba a sus dos secretarios de gobernación, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López, como diciendo, ustedes no van, no voy a poner a quien sí pueda, y por eso yo tengo todas mis esperanzas puestas en Rosa y Cela. Ah, y de hecho, un documento que surgió de la Secretaría de Gobernación en tiempos de Olga Sánchez Cordero, firmado por Paulina Telles, quien a la fecha es titular de la unidad, algo así de apoyo al sistema de justicia. Es un documento amplio, 29 páginas. Quien lo dio a conocer públicamente fue precisamente Manuel Stilt y hace precisamente un recuento de todo, ¿no? Es como un minilibro, un folletito de violaciones en contra de Israel Vallarta y donde recomendaba al juez a cargo de la causa del expediente que liberara a Israel Vallarta. Yo no doy crédito con qué cara dura después de haber emitido esa recomendación en su administración, Olga Sánchez Cordero, ahora se haya estado oponiendo. Y justo hace un año, más o menos por estas fechas, dio una entrevista a Carlos Loret. Híjole, se me cayó lo poco que, bueno, no era poco. De hecho, la tenía en alta estima y la admiraba por lo que había hecho precisamente en este caso concretamente. Pero se ve fatal. Sin embargo, pese a que hayan sido decisiones personales, lo que a mí me dice este cambio de postura, es precisamente esos poderes que están debajo de la mesa, debajo de la alfombra, definitivamente en cloacas del sistema de justicia de México, que impiden precisamente que sea un sistema de justicia. Mi querida Laura Barranco, periodista, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava. Gracias a ti por el interés en lo que yo puedo opinar sobre este caso. Estamos determinados a apoyar a la familia Vallarta hasta el final. Reitero, no nada más es Israel, es Mario, quien también ha vivido una serie de vejaciones, de torturas, de violaciones en contra de su familia. Y pues el caso también de Sergio, de Sergio que aún se mantiene preso. Sigo pensando, no entiendo cómo pueden dormir los responsables. Y sí, espero que a la larga como sociedad, porque realmente ahí está el secreto, que como sociedad empujemos que estas transformaciones sean auténticas. no es un tema de seis años, no es un tema de una persona, no es un tema de un partido político. Como sociedad tenemos que empujarla. Más nos vale, porque si no, los siguientes seremos nosotros. Es lamentable, pero así es. Totalmente de acuerdo. Te dan un fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bye. Oiga, antes de despedirnos, quiero ir con la siguiente nota. ¡Gracias por ver el video!